¿Qué es la transición de los anticuerpos? Y que no haya sorpresas en algunos proyectos que pueden complicar lo que viene. 380.000 millones de pesos aproximadamente. Hay varios temas, hay muchos regímenes especiales. La caja, hoy no sabemos exactamente cuál es el déficit mensual, pero sí es necesario también, hablando puntualmente de las prestaciones médicas, que los beneficiarios, que los jubilados puedan ser parte de esa auditoría. Porque esa caja la tenemos que cuidar entre todos. ¿A qué me refiero? Que cualquier jubilado que va a, no sé, a hacerse un electrocardiograma y le cobran un coseguro o le cobran algo o lo atienden mal, bueno, que tengan la posibilidad por el celular o por escrito de ser parte auditora y salir de, por ahí, de algunos amiguismos que no están buenos y que desfinancian la caja. Sí, vamos a hacer una auditoría. Esto lo hablé con la federación, lo hablé con el gremio, lo hablé con todos los intendentes. El poder concedente es el municipio, pero la provincia tiene facultad para auditar y darle las herramientas a los municipios, en el caso que sea necesario, judicializar algún tema, pedir la intervención, o, por la positiva, capacitar y hacer más eficiente el sistema. A ver, acá hay que cuidar el bolsillo de todos los contribuyentes y si bien provincia, insisto, que no es el poder concedente, en todo lo que podamos colaborar vamos a ayudar para ordenar, que haya una estandarización tarifaria, que son deudas pendientes de mucho tiempo y que hay que encararlo como corresponde, con firmeza. Estuve con algunos y ahora las dos me junto con otros. Estuve con otros.